Música Pues mi pasión para empezar es la música, o sea independientemente de otra cosa o la música. Es lo que me apasiona, lo que me mueve. Y para todos lados ando con la música, pero en especial la de mariachi, o sea, esa no me la quita. Es mi pasión. En septiembre cumplo ya 19 años dedicándome a la música. Mi abuelito era mariachi, entonces de ahí me fue el gusto por la música de mariachi. La música de mariachi tiene mucha magia para transmitir a la gente más que nada, conmover corazones. Entonces, yo soy de las personas que al cantar cierran los ojos y estoy viviendo lo que estoy cantando. Y ya cuando lo sabro, yo veo a la persona que está llorando, entonces digo... Gracias. Gracias.